...información y pese a que las fuerzas iraquíes confirmaron la liberación total de la ciudad de Mosul, esta que fue tomada por terroristas del Estado Islámico hace tres años, el gobierno asegura que aún hay pequeños focos de combates en zonas aisladas. Veamos. Mosul, o más bien lo que queda de la que fuera segunda ciudad en importancia de Irak, celebra su liberación del yugo yihadista. El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, ha ofrecido desde allí mismo el discurso oficial de la victoria, en el que ha defendido la diversidad religiosa frente al pensamiento único y radical que trataba de imponer el Daesh. Después de nueve largos e intensos meses de satisfacción en todos los frentes militares, y como señal de la derrota yihadista, algunos soldados muestran boca abajo la famosa bandera negra de esa organización terrorista que durante tres años instaló en Mosul la capital de su imaginario Estado Islámico. Ya la sustituye, la enseña Irakí. Pero aún quedan algunos focos de resistencia en el derruido casco histórico y según el general Fadhil, de las fuerzas especiales iraquíes, hay combatientes que se esconden entre los civiles. La población es precisamente la que menos tiene que celebrar. Los que no se fueron han tenido que sobrevivir en condiciones miserables, como este niño que, según la televisión kurda, ha estado escondido durante 20 días en un sótano bajo los escombros, aguantando las heridas y sin apenas comer. Las heridas y sin las heridas y sin las heridas y sin las heridas.